Español hablando hoy del adverbio. El adverbio es un tipo de palabra invariable que puede complementar a un verbo, a un adjetivo o a un adverbio. Los adverbios pueden ser de varios tipos. Todo esto no hace falta que lo memoricéis, simplemente es para que los sepáis localizar en una frase o en un contexto. Por ejemplo, los adverbios de modo son los que acaban en mente. Son muy fáciles de localizar, simplemente tenemos que preguntar cómo al verbo y el verbo responderá con el adverbio siempre y cuando sea un adverbio de modo. Por ejemplo, yo estoy estudiando español. Pues si le preguntas al verbo cómo, te responderá tranquilamente. Lo tengo aquí anotado. ¿Cómo estoy yo estudiando? La respuesta es tranquilamente. Otros adverbios que pueden darse en vuestra vida cotidiana son los siguientes. Constantemente, fácilmente, rápidamente, lentamente, claramente, felizmente, tranquilamente, dulcemente, exclusivamente, etc. Los adverbios de cantidad. Al igual que en el apartado anterior, en este tipo de adverbios responden a la pregunta cuánto. Yo tengo mucho talento con el piano. ¿Cuánto talento tengo con el piano? Mucho. Mucho indica cantidad y lo mismo. Si le preguntamos al verbo cuánto, nos responde mucho. ¿Cuánto talento tengo con el piano? Mucho. Es un adverbio de cantidad. Otra vez os digo que esto es simplemente como una anécdota para que sepáis localizar los adverbios en un contexto o en un texto determinado, pero no lo tienes que memorizar para nada. Los adverbios de cantidad que más solemos usar son los siguientes. Más, menos, escasamente, solo, apenas, solamente, muy, mucho, bastante, demasiado. Pero, bueno, os dejo unos cuantos. Los adverbios de tiempo. Responden a la pregunta cuándo. Igual, si le preguntáis al verbo cuándo y si en la frase hay un adverbio de tiempo, el verbo os dirá cuál es. Me has engañado y jamás volveré a hablar contigo. ¿Cuándo volverás a hablar conmigo? Jamás. Jamás es el adverbio, perdón, de tiempo en esta situación. Igual, aquí han notado otros que son muy relevantes, otros adverbios muy relevantes, que los vas a escuchar a todas horas. Ya, luego, todavía, jamás, antes, siempre, ahora, primero, después. Y recién, bueno, hay más, pero estos son los más típicos. Adverbios de lugar. Responden a la pregunta dónde. Por ejemplo, las llaves están dentro de mi bolso. ¿Dónde están mis llaves? Le preguntamos al verbo dónde y él te responde dentro de mi bolso. Dentro. Dentro es un adverbio de lugar. Te indica la situación de dónde están tus llaves. Aquí os dejo los más típicos. Estos son, por ejemplo, aquí, ahí, allí, allá, a gran distancia, en un lugar próximo, cerca, dentro, en la parte superior, encima, afuera, lejos, más allá, detrás, aparte, en otro lugar. Los adverbios de afirmación, negación y duda. Este tipo de adverbios no responden a ninguna pregunta, así que tendrás que memorizarlos. Sí, desgraciadamente tendrás que memorizarlos. Los más típicos son acaso, no, quizás, tal vez, sí, ya, también, poco, bueno. Bueno, como veis, este sí, es un adverbio de afirmación, es sí con tilde line. Anteriormente, en otra unidad, hablé de otro sí, que era condicional, que no lleva tilde. Para diferenciar uno de otro, simplemente es colocando una pequeña tilde. Y las expresiones ambivales, lógicamente, ese siguiente punto también las tendré que memorizar. Son expresiones idiomáticas que, sintiéndolo mucho, tendréis que memorizar. La más importante son las siguientes. De ninguna manera, enseguida, a menudo, de repente, a veces, por poco, a gusto, por cierto, de arriba a abajo, a tiempo. Estas son las más significativas. Hay más, pero yo creo que con esas tenéis suficiente para un castellano cotidiano. Bueno, pues hasta ahí ha sido la parte de teoría. Y ahora, como siempre, os voy a dejar los ejercicios. Coge papel y lápiz para irlo resolviendo tranquilamente. Podéis hacerlo parando, dándole a pausa y al vídeo. Os aconsejo que lo hagáis y si tenéis alguna duda en mi post, lo comentéis. Porque son bastante cotidianos y bastante significativos, importantes. Al final os dejaré también las soluciones. Por si tenéis alguna duda, lo podéis comprobar con lo que habéis hecho y vuestro trabajo no sea en balde. Y ya está listo. Bien. Y ya está listo. Tengo que ir un poco rápido porque en esta ocasión he dejado bastantes ejercicios para que de una vez por todas dejéis zanjado este tema y si lo dejo mucho tiempo me paso de duración de vídeo y luego no lo puedo colgar en youtube así que iré un poquito rápido y luego no lo puedo colgar y luego no lo puedo colgar y luego no lo puedo colgar Gracias. 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 Bueno, esto ya sabéis, es el ejercicio de expresión oral. Yo no tengo ningún problema en que contactéis conmigo por Skype o me dejéis algún link o algún medio para contactar con vosotros y lo podemos hacer totalmente oral y totalmente gratuito sin ningún problema. Aquí os dejo ya la parte de las soluciones. Espero que no hayáis tenido muchos fallos. Gracias. 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 clic en like y si no os ha gustado pues en don't like. Espero que os haya servido para que dejéis solucionado el tema de los adverbios y no lo dudéis, si necesitáis algo contactad conmigo. Un saludo, hasta luego.